Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción En ti señor de Marcos Yaroide En re mayor, esta ha sido otra petición y voy a tratar la manera como siempre les digo De compartir los acordes básicos de la canción El coro va en re y dice En ti señor puedo mirar con los ojos de la fe Y contemplar lo que no ven aquellos que no creen En ti he puesto mi confianza En ti he puesto mi fe Y el coro dice En ti señor puedo alcanzar la montaña más alta Puedo volar sin demora caer Porque tú me sostienes en tus brazos Ok, entonces el primer acorde sería El primer acorde sería, la introducción sería re Do sostenido Y hacemos sol Y lo que vamos a hacer en la figura aquí sería re Do sostenido con la mayor Sol mayor Y aquí ahora hacemos en la mano derecha Sin mover el bajo de sol En sol Entonces la introducción sería Ok, entonces ya los acordes serían re De la primera estrofa Do sostenido con la Si con re Hacemos un sol Y eso lo volvemos a repetir otra vez Veamos la primera parte de la estrofa Re En ti señor Puedo mirar Con los ojos de la fe Volvemos a repetir lo mismo Y contemplar Lo que no ven Aquellos que no creen Ahora viene un precoro Que dice En ti he puesto mi confianza Ok, ahí sería mi con sol Fa sostenido con re mayor Sol mayor Y terminamos haciendo la suspendido Para luego hacerlo la mayor Y caemos ya a re Que sería el primer acorde Ya del coro Veamos el precoro Mi con sol En ti he puesto mi confianza En ti he puesto mi fe Y el coro sería re En ti señor Do sostenido con la Mi con sol Sol mayor Después hacer re mayor Do sostenido con la otra vez Mi con sol Sol mayor Y terminamos haciendo re Veamos la primera parte del coro Re mayor En ti señor Puedo alcanzar La montaña más alta Puedo volar Sin temor a caer Porque tú me sostienes En tus brazos Ahora viene otra segunda Como segunda introducción Que sería Los mismos bajos Re Do sostenido Y sol Solo que aquí hace esta figura Que sería re Entonces digamos Aquí haríamos La figura sería Y volvemos a hacer Los mismos acordes Del principio De la primera parte De la estrofa Que sería otra vez En ti señor Puedo brillar Con la luz que tú me das Y no hay razón Para dudar Porque tú conmigo vas Viene el precoro En ti he puesto mi confianza En ti señor Puedo alcanzar La montaña más alta Puedo volar Sin temor a caer Porque tú me sostienes En tus brazos En ti señor Puedo alcanzar Aquí podemos agregar Fa sostenido Con re Para hacer sol Puedo volar Sin temor a caer Porque tú me sostienes En tus brazos De ahí viene un puente Que las notas serían re Do sostenido con la Mi con sol Fa sostenido con re A caer a sol Y vuelve a repetir Esos mismos acordes Para Para caer en la parte del coro En ti señor Puedo alcanzar La montaña más alta Puedo volar Sin temor a caer Porque tú me sostienes En tus brazos Otra vez la introducción Y ahí lo puedes terminar De esa manera Así que espero que les sirva Y que el señor les bendiga Puedo alcanzar